A ver, voy a probar este ceviche de cevichito acá en los mochis, me han dicho que es el mejor, que es lo más rico. ¡No, no, no! Por YouTube. Nicola Porchela está listo para hacer su vida en México y ya empezó a acostumbrarse a la gastronomía. ¿Por qué es lo más rico? ¡No, no, no! Vamos a probar, vamos a probar porque está que a mí el ceviche es lo que no me gusta. A ver, a ver, a ver. ¡Uf! El peruano probó el ceviche mexicano por primera vez ante cámaras y esta fue su reacción. ¡Uf! Ya perdiste, ya me lo quedé, ya. Gracias. Definitivamente, Nicola sabe ganarse el corazón de los mexicanos y no dudó en mostrar su gusto por la gastronomía mexicana. El ceviche de México tiene pescado, cebolla, tomate, jitomate, chile, cilantro y limón. ¿Pero qué hago en la batalla? Tengo que pelear con alguien. ¡Ah, bostero! ¡Vamos! Por otro lado, en otra transmisión, Nicola no deja sus raíces y probó el ceviche peruano. Un poquito de ajo y ahora te voy a decir, este es el secreto, Gali, mira, ¿le das? Ya te voy a explicar por qué es el hielo, para que se mantenga fresco, como si estuviera en el mar. ¡Ah, no! Estos son secretos, que uno, estos son secretos, solo míos, solo míos, que lo leí, bueno. El hielo de su frescura, tiene cabra de su frescura. Exacto, ahora va aquí, la cebollita va arriba, claro, va así. Es legal, es al estilo... Es este, que va, es que tú tienes dos cosas para hacerme. Yo estoy acostumbrado a comer, de verdad, que la cebolla me la ponga al final, entonces te pones la cebollita así. Recordemos que Nicola desea abrir un restaurante peruano en Ciudad de México y ya estaría alistando los trámites necesarios para estrenar su nuevo negocio. Vamos a abrir un restaurante de comida peruana, pero una fusión espectacular y con una experiencia increíble, con trabos de Perú, cosas súper exóticas de allá. Así que nada, gracias, gracias. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. ¡Suscríbete!